Usted debería haberse presentado hace una hora y cinco minutos Ahora ya pasó su tiempo Ya no tengo por qué interrogarme Sin embargo os haré una excepción Es necesario que usted no me vaya a llegar tarde De modo que usted es pintor No 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 En mi casa, todos los sujetos que evidentemente 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias adelante! ¡Gracias! 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 tengo un giro de tiempo y me tengo que ir y seguir y me tengo que ir y seguir solamente quiero hacerle notar que usted ha frustrado todas las ventajas que representa para acusado en colaborar con un interrogatorio queda detenido disposición de este juzgado y y y y y y y y y